Para nosotros lo importante es que estamos terminando un relegamiento que estamos haciendo en conjunto con la provincia, con el Ministerio de Industria, que es de todas las industrias, y tenemos detectado que de la depuración que hicimos de todo el padrón, hoy se cuenta con 102 industrias totalmente habilitadas. Tener el registro claro de cuántas industrias, cuántos comercios tenemos, nos sirve para planificar, para colaborar, ayudarle, promocionar los comercios, promocionar nuestras industrias. Bueno, ¿qué significa para la ciudad esto de que se hayan abierto 62 comercios nuevos? Bueno, para nosotros es muy importante y habilitaciones comerciales es un área que tenemos que trabajar fuertemente porque el comerciante, el que quiera habilitar una industria, un comercio, no se sienta cadete de nuestros, sino que se sienta apoyado y que le sea fácil hacer los trámites y ir corrigiendo lo que necesitemos corregir. Nosotros tenemos una denominación que se llama de bajo riesgo o de alto riesgo. Aquellos que tienen menos de 100 metros cuadrados, que nos hacen manipulación de alimentos o cuestiones químicas, estamos tratando de trabajar que las habilitaciones salgan en 48 horas, una provisoria, y después, bueno, tenga el proceso que tienen que intervenir todas las áreas. Así que estamos trabajando muy fuertemente en eso porque es muy importante para la ciudad el tema de fomentar el emprendedurismo, los comercios para que se genere empleo.